Anne de Ercel, una de las estrellas del mundo de la televisión turca, está constantemente en la agenda no solo por su carrera como actriz, sino también por su vida privada y su patrimonio. Sin embargo, recientemente se encontró con una noticia impactante en el mundo de las revistas, la afirmación de que la casa de Anne de Ercel había sido confiscada sacudió la agenda. Si bien estas acusaciones fueron seguidas de cerca tanto por los fanáticos de Ercel como por los medios de comunicación, la realidad del incidente se convirtió en un motivo de curiosidad. Anne de Ercel adquirió una gran fortuna gracias a su exitosa carrera como actriz y destinó esta riqueza especialmente a inversiones inmobiliarias. La popularidad que ha ganado a lo largo de los años la ha hecho destacar no solo como actriz sino también como empresaria. Mucha gente sabe que Anne de Ercel posee inmuebles en los barrios populares de Estambul y en varias zonas turísticas. Sin embargo, la noticia de que su casa fue confiscada, que surgió recientemente sorprendió tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. ¿Cuáles son los hechos detrás de este incidente? ¿Se confiscaron realmente los bienes de Anne de Ercel o se trata solo de especulaciones? Las acusaciones son que el famoso actor está pasando por problemas legales, sin embargo, no hay información clara sobre los detalles y consecuencias de esta situación. Mientras los abogados de Anne de Ercel y su círculo cercano siguen los procesos legales del incidente, la prensa sensacionalista continúa investigando en profundidad estas impactantes acusaciones. Por supuesto, esta no es la primera vez que Anne de Ercel vive una situación así. Las demandas presentadas contra la riqueza de las celebridades y los procesos legales que enfrentan se encuentran entre los eventos más frecuentes en el mundo de las revistas. Sin embargo, el hecho de que un nombre popular como Anne de Ercel se enfrente a tal acusación hace que el incidente sea aún más notable. Además, las reacciones de sus fans ante esta situación en las redes sociales son cada vez mayores. Los mensajes de apoyo y las especulaciones revelan la gravedad de este proceso que atraviesa Anne de Ercel. En este vídeo examinaremos en profundidad el detrás de escena de las acusaciones contra el patrimonio de Anne de Ercel, los procesos legales y las repercusiones de este hecho en el mundo de las revistas. Al mismo tiempo comentaremos en detalle qué postura tomó el famoso actor en este proceso y el apoyo que recibió de sus fans. Ahora, comencemos con la primera parte para entender cómo se desarrolló este incidente y cuáles son los hechos. Recientemente una noticia explosiva en el mundo de las revistas sorprendió a los fanáticos de Anne de Ercel. Las acusaciones de que se había confiscado una casa propiedad del famoso actor se difundieron rápidamente en los medios y tuvieron un gran impacto en las plataformas de redes sociales. Entonces, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? Se confiscaron realmente los bienes de Anne de Ercel. La primera aparición de este fenómeno se remonta a hace unas semanas. El nombre de Anne de Ercel fue mencionado en un caso legal y como resultado de este caso, comenzaron a difundirse acusaciones de que su casa fue confiscada. Aunque inicialmente se pensó que esta noticia era una especulación, afirmaciones similares provenientes de cada vez más fuentes llevaron el incidente a un nivel serio. Si bien el círculo cercano a Ercel prefirió guardar silencio ante esta situación, sus fans y medios comenzaron a investigar los detalles del incidente. Aunque aún no se explican claramente los motivos detrás de las acusaciones de que la casa de Anne de Ercel fue confiscada, algunas fuentes afirman que este incidente puede deberse a un problema financiero. Anne de Ercel es conocida como un nombre que invirtió la gran riqueza que ganó a lo largo de los años en bienes raíces. Sin embargo, se dice que algunas de estas inversiones encontraron problemas legales y por ello entraron en un proceso judicial. Estas acusaciones, especialmente sobre su casa en uno de los barrios lujosos de Estambul, despertaron una gran curiosidad entre los fans de Anne de Ercel. Si bien los debates sobre la realidad de estas acusaciones recibieron una amplia cobertura en los medios de comunicación, las declaraciones de los abogados de Anne de Ercel también llamaron la atención. Sus abogados afirmaron que este proceso era un asunto legal y los detalles del incidente no debían discutirse frente a los medios. Sin embargo, estas declaraciones reforzaron aún más las acusaciones y revelaron la gravedad del incidente. Cuando esta noticia se difundió en las redes sociales, los fanáticos de Anne de Ercel también reaccionaron enormemente. Si bien muchos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Anne de Ercel, algunos consideraron esta situación como un malentendido. Especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, publicaciones como «Estamos con Anne» se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Anne de Ercel optó por no hacer ninguna declaración en su cuenta de redes sociales durante este proceso y afirmó que el proceso legal del incidente continúa. Tras estos acontecimientos, todavía no está claro si las acusaciones de que los activos de Anne de Ercel fueron confiscados son ciertas o no. Sin embargo, sigue habiendo mucha especulación sobre estas afirmaciones en el mundo de las revistas. Las medidas tomadas por Anne de Ercel, especialmente en materia de inversiones inmobiliarias, y las dificultades financieras que experimentó en este proceso se consideran los hechos detrás del incidente.